El día del padre, hace como tres meses, yo fui a la Arena México y ahí lo vi luchar y me gustó mucho cómo luchó, tiene un físico impresionante también y hace como 15 días le vine a pedir un autógrafo, de ahí que yo mandé mis cartas, porque fueron varias. ¿Es una norma para el faraón tratar bien a la gente? Bueno, pues definitivamente que sí, puesto que ellas son en realidad las personas que lo pueden a uno tener en un sitial como el que gozo, ¿verdad? Entonces, para ellos mi respeto y pues más que nada mi amistad, siempre y cuando la quieran, ¿verdad? Noemí, ¿cuándo supo usted que iba a conocer al faraón? El miércoles, el miércoles me dieron por teléfono. ¿Pudo dormir del miércoles a esta fecha? No, no, porque soy muy nerviosa y pues mis nervios no me dejaron dormir, me dejaron de conocerlo, mi ideal. A José Luis Barajas, el faraón, ¿cuál fue el primer ídolo, cuál fue el primer gran personaje que él quiso conocer? No, pues definitivamente que al santo, porque yo estaba chiquillo cuando mi papá me llevaba a la lucha y pues tuve la oportunidad de un día palmearle la espalda y de eso fue para mí algo que nunca pude olvidar, así de que pues son pequeños detalles pero que los vive uno y los disfruta íntimamente, ¿verdad? Pues esta es la finalidad que se persigue de que un luchador traiga a un aficionado a la lucha libre, que se entable esa comunicación del aficionado con el gran personaje de la lucha libre profesional. José Luis Barajas, el faraón, y Noemí Martínez, una aficionada como usted a la lucha libre. Señoras y señores, todo está listo para llevarles este gran platillo. Una lucha en relevos australianos, que luchadores sobre el cuadrilátero. Verdaderas figuras, aparece Bando Guerrero, Aníbal y el faraón contra Marcus Pierrot, y también el pirata Borgar, y aparece también el doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel. Señoras y señores, aparece el orgullo de Michoacán, el enorme maestro Aníbal. Este es pirata Morgan, no lo pierdan ustedes de vista, porque el maestro Aníbal ya se la sentenció. Dice que lo va a regresar, va a ser una confrontación verdaderamente espectacular. La presentación, para nuestros amigos de la República Mexicana y de la Supercadena, ya la visión de este mando guerrero, que es un luchador en toda la extensión de la palabra. El agente se está metiendo con este Pierrot, el hombre de Cuernavaca, Morelos, que se inició en la lucha libre profesional, anunciando confrontaciones. Aparece el hijo de Marcus, aparece el hombre, que pregona a los cuatro vientos, que no le gusta la carne mexicana, que trae su carne importada del estado de Kentucky. Y vean, a la aristocracia de la lucha libre profesional, al monstruo de los ojos, Esmeralda. Eso que se llama el látigo, vean cómo lo maneja. ¿Quién nos recuerda al sensacional, Gus Calio? ¿Quién nos recuerda a la sensacional, Jaco Bryan? Y, señoras y señores, aparece el mejor luchador en la historia de Michoacán. Cuando se presenta Aníbal, se presenta la técnica. Cuando está Aníbal, se recupera toda la esencia y la sapiencia luchística. De este sensacional, el maestro de azul. Dispónganse ustedes a deleitarse, como si estuvieran escanciando de las mejores soluciones que los gournets, pues sencillamente les recomendarían. Este Aníbal, el hombre de la charanda, aquí lo tienen, hincado. Pero, sabe Aníbal, que Pirata Morgan, el campeón nacional, no es hombre de fiar. Un luchón, Raúl. Realmente sensacional. Ya ha empezado, pues Aníbal, a no creer en eso. Como señalabas perfectamente, Alfonso, es un gran maestro del cuadrilátero y debe de mostrarlo y lo está mostrando, de hecho. Un azul, Raúl, que es diferente al del maestro Demo. Así es, es distinto, pero lo que tú señalabas, el Pirata Morgan, lo iba a traicionar. Y aquí están lastimando, de una manera seria, este castigo al cuello. Es el candado, pero vea la técnica de Aníbal. Es un hombre que sujeta al cuello, lo lleva con un candado, pero no lo suelta, lo lleva en todo el viaje. Aníbal viene lastimado de la rodilla derecha. La lucha libre profesional tiene tantos recovecos que lo hace un deporte harto difícil. No se puede practicar a la ligera. Miren, ese candado, estarás de acuerdo, Miguel Hinares, que ese candado es el sello de Aníbal. La mayor parte de los luchadores hacen el candado y lo suelzan. Él lo lleva a hacer contacto con la lona. Así es, efectivamente, vaya forma de aplicar ese candado sin soltar al rival y precisamente llevándoselo hasta la lona. Por algo, Aníbal está considerado como uno de los luchadores más técnicos del momento y convertido en una de las figuras grandes de la lucha libre profesional mexicana. Y el de Cuernavaca, Morelos, se está venciendo al discípulo del inmenso Gori Guerrero. Donde quiera que esté el ave de las tempestades, el Chacal de los Altos. Lo recordamos con un afecto impresionante. Si hubo un rudo que polarizara la tensión, fue Gori Guerrero. Si fue un rudo que prácticamente acabara con sus rivales, no importando que fueran familiares. Y fue el caso de Enrique Llanes. La noche que se enfrentaron, Enrique Llanes llegó a su casa y en paz descanse. Su señora madre no lo conocía. Y su hermana Erlinda, que a la postre sería esposa y madre de este enorme mando guerrero, pues dijo sencillamente, ¿Quién te trató así? Dijo, bueno, pues el hombre que pretende ser tu novio. Y así se escribió. Una de las páginas enormes de la lucha libre profesional. Como las que escribiera Juan Chavarría. El papá del hombre de blanco. El papá de la corculencia. El papá de la fuerza. Un reguilete y quebradora sensacional. Hay que recordar que Marcos es un hombre que pesa 120 kilogramos. Y que hoy, José Luis Barajas, el faraón, ha atraído especialmente a una jovencita que le envió una carta. Y ella es personal que se llama Noemí Martínez Sánchez. Y que vive en la calle de Andador Puente de Fierro número 26, en la colonia Cuchilla Ramos Millán. Esta es la magia de la lucha libre. Y este es el talento del maestro Aníbal. ¡Qué presencia, Raúl! Realmente impacta, se siente y hace lances como este. Y va por él, el orgulloso michoacano. Quien nos recuerda a Las Charro. Que posteriormente fuera destapado. El sensacional Jorge Guaracha. Licenciado en Educación Física. Maestro también. Enorme michoacano. Insiste en el látigo. José Luis Barajas, el faraón. Un hombre que hoy ha cumplido como un auténtico caballero. Trayendo a una pequeñita las filas de preferencia. José Luis Barajas, el hombre que ¡ah! Lo iba a llevar con un candado para hacer una salida de ala. Y aparece Mando Guerrero. Quien nos recuerda a Mando. Quien no hace una remembranza de su hermano Chavo. Y quien no menciona al sensacional Eddie. Tres luchadores que han estado en el terreno estadounidense. Mostrando su talento. Mando Guerrero se ha enfrentado a luchadores estelares. Como la sentencia. Ese dueto norteamericano de la NWA. Que es dirigido por el terrible Teodoro Longo. Quien no recuerda esas confrontaciones. De este Mando Guerrero. Cuando aquí están castigando los compañeros. Y ya estamos acostumbrados Raúl. A que se traicionen los amigos. Sí, realmente se está convirtiendo esto ya en algo muy común. Aquí en las últimas funciones. Y ahí está el pirata. Y ahí está el hijo del Dr. Warner. ¡En un abrazo! ¿Sabes cuál es el concepto de por qué pelearon? Porque pirata Morgan le dijo me miraste feo. Y el famosísimo Marcos le dijo bueno. Estos son 120 kilogramos. Patadas de canguro a la Fishman. José Luis iba al juego de cuerdas cuando aparece una rutilante rubia. Que no es Madonna. Porque han de saber ustedes que Atlantis fue novio de Madonna cuando ahí. Estamos viendo un lance muy similar. Como al de volador Raúl. Que se subió a la tercera. Cuando todos pensábamos que iba a volar. Mando Guerrero cayó de una manera vertical. Y proyectó con tope Raúl. Ahí se ve la capacidad. La habilidad que tiene. Y hace un momento Alfonso me había equivocado. Y hablaba yo del Dr. Warner. Quizás por la presencia de Aníbal. Y de aquel que también fue un grande de la lucha el Dr. Warner. Pero pues claro. Fue Marcus el que estaba ahí con ese problema con el pirata. Pero aquí está la repetición. Así es. Fue el tope del inmenso michoacano. Que fue directamente al mentón. De este sensacional. Hijo del gran Marcus. Y le recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Con sabor a México. Y todavía ni se repone el pirata Morgan. Cuando inicie esta segunda caída. Ya lo tienen. Y Miguel Hinares. Escuchamos. Aquí estamos amigos de Televisa y de la supercadena. Galavicio. La catapulta aplicada por el faraón. Un faraón que se ha visto en plan grande esta noche. Aquí está. Siendo atacado por Pierrot. Hay una rivalidad entre Pierrot y el faraón. Inclusive ya el faraón le disputó en esta misma manera Coliseo. El campeonato racional semicompleto a Pierrot. Una lucha que terminó en empate. Y aquí también hay rivalidad. Hay que recordar que Aníbal desenmascaró al papá de este hombre. A gran Marcus que resultó ser Juan Chavarría. Así que el junior pues quiere cobrarse esa afrenta. Y pues Aníbal conquistó esa máscara a pesar de estar en desventaja. En estatura y en tonelaje ante Marcus. Porque si este junior se ve impresionante el padre. Bueno el padre lo superaba pero por muchos kilogramos todavía. Haya lucha. Aquí está el faraón tratando de reaccionar. Y además Raúl Sarmiento pegándole en el ojo bueno ahí al pirata Borgan. Así lo va a dejar sin ver. Pero ya que hablabas de la máscara. Pues Marcus quiere vengar a su padre y le está desatando la máscara a Aníbal. No hay que perder de vista este duelo. Marcus Jr. ante Aníbal. Marcus Jr. ha jurado que va a acabar con la incógnita de Aníbal. Y aquí tenemos a Mando Guerrero. El hijo de Gori. Su padre. Uno de los grandes luchadores de todos los tiempos. Hay una lucha que está considerada como una de las más sangrientas en la historia de la lucha libre mexicana. Entre Gori Guerrero y el cadernario Galindo en esta misma arena Coliseo. Dar ustedes a Pierrot castigando ahí en la esquina de los técnicos al faraón. A José Luis Baraja. En este momento recordé a Carlos Plata. También por mucho tiempo haciendo pareja con el faraón. Dar ustedes a Mando Guerrero tratando de reaccionar. Intercambio de golpes. Además pegando ahí con el puño. Es lo que dice Roberto Arangel. La de a caballo. Aplicada por el faraón contra Pierrot. Y además tratando de quitarle la máscara. Vaya duelo. La segunda caída para ustedes amigos de Televisa. Y de la super cadena Galavisión. La máscara floja de Pierrot. La máscara floja también de Aníbal. Y de Marco Junior. Y la emoción subiendo. Y vaya forma de caer de este pirata Dorgan. Se ha ensañado ahí Mando Guerrero con el ojo bueno del pirata. El faraón va por Pierrot. Le ha aplicado varios látigos. Pero terrible es el faraón. Un faraón que ya ha sido monarca en la división de pesos en incompleto. Va Marcus Junior contra el faraón. Lo saca del cuadrilátero. Aquí tenemos a los hombres del gran pique. Aníbal contra Marcus Junior. Las patadas voladoras del maestro Aníbal. Aníbal está considerado casi casi a la altura. Digo casi casi. A la altura. Y aquí está quitándole la máscara a Marcus Aníbal. Aníbal le ha despojado de la máscara a Marcus Aníbal. El santo. Blue Demon. Huracán Ravires. El rayo. El solitario. Aníbal está entre los grandes. Y aquí. Gran Marcus Junior. Le ha despojado de la máscara en forma ilegal. Así que pues está terminando la lucha en un dos al hilo. Ya ustedes aquí tenemos este duelo del faraón contra Pierrot. Intercambio de golpes. El faraón quiere este campeonato nacional semicompleto. Pierrot además es monarca nacional de parejas. Junto con la becha salvaje. Pero aquí está Marcus Junior. La lucha. Ya ha terminado amigos de Televisa. Y de la super cadera Galavisión. Esto es extra. La rivalidad es tremenda entre estos hombres. Y aquí va el pirata y faulea. Amando Guerrero. Vaya faul arcero ahí del pirata Morgan. Aquí yace. Amando Guerrero. El dolor es fuerte. Estos hombres han perdido. En dos al hilo. Vean ustedes tratando de cubrir el rostro del maestro Aníbal. Aníbal desenmascaró a Marcus que resultó ser Juan Chavarría. Y eso no lo olvida Gran Marcus Junior. Por eso le quitó la máscara. Aquí estamos en la magia de la repetición. Vean ustedes cómo estaba dominando Aníbal con esas patadas voladoras. Un candado volador por parte de Aníbal. Y después el rodillazo ahí a la cabeza. Y aquí aprovechaba a Marcus para quitarle la máscara. Vean ustedes cómo entraban ahí rápidamente los compañeros de Aníbal. El faraón. Y mando Guerrero. Por eso le quitó la máscara. Aquí estamos en la magia de la repetición. Vean ustedes cómo estaba dominando Aníbal con esas patadas voladoras. Un candado volador por parte de Aníbal. Y después el rodillazo ahí a la cabeza. Y aquí aprovechaba a Marcus para quitarle la máscara. Vean ustedes cómo entraban ahí rápidamente los compañeros de Aníbal. El faraón. Y mando Guerrero. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo.